Con contracciones a cada dos minutos, ya no aguanto, no está mi esposo, me siento muy sola. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les espero que muy, muy bien. Finalmente me siento a grabarles cómo fue mi parto de mellizos. Tuve dos bebecitos y bueno, tuve un poquito de tiempo ahorita. Dije, me siento, me siento a platicarles cómo fue mi parto porque si no también ya se va, pasa tiempo, después se me olvida. Varios de ustedes me están preguntando cómo me fue, que por qué no he hecho videos y es que no he tenido nada, nada de tiempo. Y aunque sí, ya han pasado ya tres meses desde que vi a luz, pero bueno, hoy se ha llegado el día, así que quédense aquí. Y los invito a ver el video, también los invito a suscribirse si es que aún no lo han hecho, picar en la campanita para que reciban las notificaciones cuando estoy subiendo un video. Y no se les olvide de regalarme sus likes. Como vieron en el video anterior y si no lo han visto, los invito a que lo vean. Yo estuve ingresada en el hospital por amenaza de parto prematuro, tenía 33 semanas y me ingresaron y estuve ahí toda una semana hasta cumplir las 34 semanas porque los doctores y yo sí querían hacerme llegar a la semana 34. Estuve en casa toda una semana todavía haciendo reposo, sentía ya algunas contracciones y no sabía si iba a empezar el parto o no. Fueron dos días en los que sentí contracciones un poquito ya muy fuertes que inclusive un día dije, ahora sí nos vamos al hospital, pero me acostaba y se me pasaban. Así estuvo toda una semana hasta el día viernes 23 de abril, como eso de las 11 de la noche aproximadamente. Estoy hablando con una amiga muy tranquila en la cama, con mi niña al lado porque como saben no se despegaba de mí por el miedo de que mamá se fuera a ir otra vez. Y estaba ahí tranquila, hablando por teléfono, cuando siento que mi bebecito se mueve y hace como que hizo clic, así. No sé, fue una sensación muy extraña la que sentí y al mismo tiempo sentí como que boté flujo. Dije, flujo, voy al baño a limpiarme porque las que estamos embarazadas sabemos que en el tercer trimestre sacamos mucho flujo vaginal y yo pensé que era flujo. Fui al baño, me limpié, pero al momento de que me senté, sentí como que salió un chorrito y no era pipí. Como que dije, pipí, rompí la bolsa, ¿qué fue lo que pasó? Y yo en el teléfono todavía y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Después te hablo porque voy al baño, voy a mirar a hacerle la pipí y todo. Y él me dijo, ah sí, sí, después nos hablamos. Total que cuelgo y como que hago un poquito de fuerza y sale así un chorrito. Y me quedo, no, sí, 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 rompí la bolsa. Correle, me pongo una toalla absorbente y le grito a mi esposo, ¡Federico, Federico! Y mi esposo, ¿qué pasó? ¡He roto la bolsa, he roto la bolsa! Y yo, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo que has roto la bolsa? ¿Cómo que has roto la bolsa? Y yo, sí, llámalo a tu mamá y mete a la niña a dormir. Porque yo quería dejar a mi niña dormidita porque no quería que llorara, porque nada más veía a mi suegra y se ponía a llorar. Entonces mi esposo mete a la niña a dormir mientras yo empiezo a preparar lo que me faltaba, poner todo en orden para ya irnos. En lo que esperábamos que llegara mi suegra, llegó mi suegra y mi hija lloraba, lloraba, lloraba. Al final de cuentas se tranquilizó y dijimos, bueno, pues ya nos vamos. Cuando estamos a punto de salir, se despierta mi niña y sale del cuarto y empieza a llorar. Y yo así de, ¡no, por Dios! Y yo ya empezaba como que a sentir un poquito de contracciones, un poquito dolorosas y yo dije, ¡guau! O sea, se ve, se ve que vamos a tener el parto. De hecho, cuando a mí me dieron de alta, cuando estuve a ingresar en el hospital, me dijeron, las primeras señales de parto, Mari, vente súper rápido porque vas a tener un parto muy, muy rápido porque tu bebé, uno de los bebés está muy encajado. De hecho, en los últimos días me costaba muchísimo trabajo dormir, inclusive caminar, estar sentada porque lo sentía ya muy abajo. De hecho, cuando me daban las contracciones, yo decía, ¡ay! Si me voy al hospital, pero si me regresan, es que no lo sé. Diosito, mándame una señal antes para no tener a mi bebé en casa o por el camino y pues la señal fue que rompí la bolsa. Total, que mi suegra me dice, Mari, ¿sabes qué? Váyanse en el hospital, aunque si la niña está llorando, váyanse en el hospital. Y yo dije, pues sí, vámonos. Y me puse toallas para secarnos en el coche y todo para no mojar, aunque si no, era mucho el líquido que estaba sacando, pero pues sí, sí, sí sacaba. Llegamos al hospital, nos hacemos 15 minutos de donde vivimos al hospital. Obviamente no dejaron entrar a mi esposo por la cuestión del coronavirus y él tuvo que esperar afuera porque cuando yo estuve ingresada estaba un cartel que decía que aunque si había personas que eran positivas, la pareja podía asistir al parto. Entonces mi esposo pues esperó allá afuera para ver qué era lo que me decían. Entré por urgencias, les dije, ¿saben qué? He roto una de las bolsas gestionales. Me hacen los monitores, son 40 minutos. Para eso me dieron como un telo para ponerme y ver si realmente estaba botando líquido amniótico. Cuando revisan el telo me dicen, sí, sí estás botando líquido. De hecho, ya empezaba a ser un poquito color rosita y yo dije, ¿eso no está bien o sí? Y me dicen, no, 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 es que ya estás rompiendo membranas y todo eso. Y yo, ah, pues qué bueno que lo veo ahorita porque si lo hubiera visto en la casa me hubiera dado el infarto porque dicen que cuando el líquido es transparente no hay que preocuparse, pero cuando empiece a ser un poquito de color café y eso, sí hay que preocuparse e irse de inmediato al hospital. Me hacen también el tacto y tengo 2 centímetros de dilatación que yo dije, ¡guau, 2 centímetros ya está así tan rápido! Y me dice la doctora, la misma doctora que encontré en urgencias fue la doctora que me dio de alta en la semana que estuve ingresada fue la que me dio de alta y me dijo, ¡sí, de hecho cuando te di el alta tú ya tenías medio centímetro de dilatación! Y yo, ¡ajá, ok! O sea, yo no sabía que me habían dado de alta con un poquito de dilatación. Pero en ese momento ya tenía 2 de dilatación, me hacen un ultrasonido para ver la posición de los dos bebés si estaban en forma cefálica, o sea con las cabecitas hacia abajo porque yo quería parto normal, natural y si uno de los dos se había volteado o estaba así atravesado, pues iba a hacerme cesárea. Pero gracias a Dios mis dos bebés estaban en posición y me dijeron, bueno, pues tú quieres parto, pues parto sea, ¿no? Yo les dije, pues mi esposo tiene que venir conmigo, ¿no? Y me dicen, ¡no, no! Hasta que no te hagamos la prueba del coronavirus para ver si sale positivo o negativo y ya depende de ahí, tu esposo participa o no al parto. Y les comento, ¡no, no, no! A mí anteriormente ya me habían hecho la prueba y salió negativo. Se fijan y me dicen, ¡nada más es válida por 10 días! Tú tienes 12 días, desde que te hicimos la prueba han pasado 12 días. Por dos días, pues ya no vale y pues te tenemos que hacer otra prueba. Y yo, entonces, ¿a qué hora me dicen? Dicen, no van a dejar pasar a mi esposo, que no sé qué. Y yo me empiezo a poner muy nerviosa porque así ya estaba yo nerviosa por haber dejado a mi hija llorando, nerviosa porque ya iba a tener a mis dos bebecitos, nerviosa porque pues ya me estaban dando contracciones, ya me estaban dando contracciones, ahora sí, muy fuertes, que me digan que mi esposo tal vez no pueda entrar. Y me dicen, pues no, tu esposo no puede entrar. Y yo, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y entonces, ¿a qué horas me van a dar los resultados? Y me dicen, pues hasta mañana, en la mañana que es cuando abren el laboratorio. Y eran aproximadamente las 12 y media de la noche. Y yo, no, pero es que entonces mi esposo, por favor, déjalo entrar. Yo era un mar de lágrimas cuando me dijeron que mi esposo no podía entrar. Y yo, no, 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 por favor, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Y me dijeron, es que no se puede, son las reglas que no sé qué. Y de hecho, la doctora, dice, pues habla con ellas, es que, o sea, le estaba diciendo, no habla con las obstetras en sala de parto, ella ya se hizo la prueba, para ver si dejaban o no pasar a mi esposo. Me dicen, ¿sabes qué? Dile a tu esposo que se vaya a la casa, al final de cuentas, a lo mejor esto va para largo. Y ya le dije, o sea, ¿sabes qué? Pues vamos a despedirnos, a ver qué pasa en el transcurso de la noche. Después me suben a mi habitación para empezar a dilatar. Yo me pongo mi camisa y yo empiezo ya a sentir contracciones fuertes. Y empiezan a hacer cada 8 minutos, cada 5 minutos las contracciones. Y ahora sí ya las sentía. Salía líquido ambiótico y pues yo con el té lo que me habían dado, me tenía que ir a cambiarlo. Y sí me preocupa porque no es que el bebé se quede sin líquido ambiótico. Y me dice, no, no, tú tranquila. La chica que estaba ahí de turno me dice, ¿sabes qué? Como eso de las 3 de la mañana te voy a revisar para ver cuánto has dilatado. Y yo, ¿ok? Pero la chica viene a controlarme como eso de las 2 de la mañana porque yo ya tenía contracciones cada 4 minutos. Me hace el tacto y me dice, tienes 3 centímetros de dilatación, vámonos a sala parto. Nos fuimos hasta el aparto y veo así como que unas 4 doctoras o obstetras y me dicen, ¿y la chica que va a dar a luz es ella? Y le dicen, sí. Y así te la traes caminando, porque pues o sea, yo con mi panzota, con atracciones cada 4 minutos, cada 3 minutos y pues había roto ya la bolsa, era para que me llevan en silla de ruedas. Y la chica así como que, ups, ¿no? Como que la regué en eso, pero bueno. Se ve que era nueva. Se la pasamos. Total que ya llegué ahí en la sala parto y les comento, disculpen mi esposo, ¿puede entrar? ¿No puede entrar? Hace poco me hice la prueba, salió negativo. Por dos días, por favor, déjenlo entrar y todo. Y me dicen, no, 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 mira, tú concéntrate ahorita en dilatar, vamos a ver cómo va, si llegan los análisis antes. Y yo, ¿qué análisis? ¿Qué análisis? Si el laboratorio está abierto, si el laboratorio está cerrado. Pero para eso les comento que siempre tenía el tapabocas. Entonces estaba respirando las contracciones con el tapabocas y era así como que algo muy sofocante. De hecho, no podía ni a veces ni respirar. A veces como que le decía así porque sentía que me ahogaba. Total, que ya me meten a la sala donde yo iba a dar a luz, que fue la misma sala donde tuve a mi hija Valerie y la reconocí por la tina, por el jacuzzi. Solamente hay dos en el hospital, una es azul y otra es amarilla y es la misma, la misma. Yo estaba muy sentimental, lloraba muchísimo, las contracciones me dolían demasiado, me sentía sola, yo lloraba y me sentía sola y decía es que yo estoy sola, mi esposo no está, mi hija, me sentía muy sola. Con contracciones a cada dos minutos ya no aguanto. No está mi esposo. Me siento muy sola. La obstetra que me ayudó también muchísimo anímicamente se llama Silvia y me dice yo sé que no soy tu esposo, yo sé que no soy tu mamá, pero aquí estoy para ayudarte. Me acuestan porque obviamente me tienen que estar monitoreando el latido de los bebés y yo por favor déjame parada porque no aguanto las contracciones acostada y me dicen es imposible que estés parada porque así se pierde el latido, necesitamos controlarte, por favor resiste. Tenía ya contracciones cada dos minutos y eran muy dolorosas, muy fuertes, yo lloraba y es cosa para mí extraña porque con mi hija Valerie fue como que, no sé si porque fue el parto en agua, me relajé muchísimo, pero cuando yo llegué a siete centímetros de dilatación estaba todavía en mi recámara y sí me dolía y todo, pero no a este nivel, no a este punto y aparte las contracciones eran muy irregulares y aquí sí, cada dos minutos y después empezaron a hacer cada minuto y acostada era una cosa que yo no sabía ni siquiera de dónde agarrarme, yo quería llorar, yo lloraba más bien y pedía a mi esposo y no, no lo dejaban pasar y total que yo no aguanté y dije, ¿saben qué? quiero el epidural, ¿cuánto tiempo se tardan para poner el epidural? y me dicen, no, pero pues aguántate un poquito, mira que tal vez ya vamos a ver cuánto de dilatación tienes, la chica me revisa y me dicen, tienes cuatro de dilatación, entonces estaba así como que preparando porque se tenían que vestir todas por lo del coronavirus, yo con la mascarilla y ya les dije, no, es que yo ya no aguanto y como que yo escuché por ahí que decían, no, espérate, a lo mejor ni le ponemos el epidural porque yo creo que ya estaba para ir y yo dije, no, o sea, estas que estaban pensando, ¿no? yo quiero el epidural y me pongo así como que tranquila, seria, le dije, ¿sabes qué? quiero el epidural entonces llaman a la persona, se tardó como unos 15 minutos en llegar para mí, se me hicieron eternos, eternos, y las contracciones seguidas, 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 seguía llorando, me ponen en posición fetal para ponerme la epidural, Dios santo, es una cosa que me dolían más las contracciones, sentía más dolor, no me podía mover, se tardaron muchísimo, yo creo que unos 10 minutos en estarme colocando todo y yo así de que me viene en contracción, me viene en contracción, no te muevas, no te muevas, y yo así de que o sea, solamente para ponerme la epidural, cuando finalmente me pusieron la epidural, me acomodan y yo así como que hago y me dice la obstetra, ¿quieres pujar? ¿te vienen ganas de este pipillo? ¿de hacer caca? y yo les dije, no, pues de hacer la popó no, pero pues de pujar, yo creo que, yo creo que sí, déjame ver, en la próxima contracción me revisa y me dice, ¿sabes qué? estás completa, o sea, ya tienes 10 y yo así de que si me acaban de poner la epidural, pues, la epidural no me hizo, cuando me empieza a llamar a todo el reparto, así de que, por favor, apúrense, que ya va a dar a luz, que no sé qué, que no sé cuánto, y me dice, ahorita van a entrar muchísimas personas, tú no te espantes, todas son para de ver a tus bebés, me parece que fueron como unos 4 o 6 personas de pediatras más asistentes que iban a ver a mis bebés, o sea, como que se repartieron 3 y 3, el asistente de la obstetra, la persona que me ponía la epidural, más aparte, para hacer cesárea, se necesitaba hacer cesárea en emergencia, más no sé quién, o sea, se llenó la sala, como de 15 personas, y yo así de que, qué bueno que me avisos, porque puedes ver que llegaron tantas personas en un ratito, y de hecho, hasta los, estaban esperando los pediatras, y decían, que se apuren los pediatras, que se apuren, porque esta ya va a dar a luz, y me decían, no le pujes, no le pujes, aguántate, aguántate, yo así de, tratando de aguantar y no pujar, cuando llegan todos, me dicen, ahora sí, pujale, y yo así de, yo sentía todo, yo las contracciones, sentía todo, 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 la epidural, pues todavía no me hacía efecto, en tres pujos, salió mi hijo Matías, que nació a las 4.40, o sea, fue un parto, súper rapidísimo, muy intenso, muy doloroso, pero súper rápido, o sea, yo rompí la bolsa, como eso, de las 11 y media, me ingresaron al hospital, como a las 12 y media de la noche, o sea, en menos de que 5 horas, yo ya estaba, este, dando a luz, sentí todo, o sea, mi hijo salió, y, así como que, me ardió toda la zona, es una cosa que, no sé, como que es en seco, cuando mi hija Valerie nació, pues yo creo que porque estaba como hidratada, porque estaba como en el agua, más bien estaba en el agua, y creo que estaba hidratada, no me dolió tanto, porque no me pusieron epidural con ella, y con ellos me pusieron epidural, todavía no me hace efecto, y lo sentí todo, al momento de nacer a mi hijo, y escucharlo llorar, fue una emoción muy grande, muy grande, empecé a llorar, de la emoción, y en español, empecé a decir, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, ya nació, mi bebé, mi bebé, yo quiero a mi bebé, y me dice la obstetra, Mari, concéntrate, concéntrate, todavía tienes que dar a luz a otro bebé, no te dejes llevar por la emoción, concéntrate aquí, y ahí dije, sí, es verdad, todavía tiene que nacer mi otro bebé, en eso, le piden al asistente, una inyección, que me inyectan oxitocina, para acelerar el parto, de mi segundo bebé, lo tenían detenido, para que no se volteara, porque, cabía la posibilidad, todo el mundo me decía, que cabía la posibilidad, de que mi bebé, el segundo bebé, al tener más espacio, se diera la vuelta, y quedar con los pies para arriba, y terminar en cesárea, entonces lo tenían como detenido, me dicen, te vamos a romper, la bolsa, no vas a sentir dolor, nada más vas a sentir, pues caliente, lo del agua, y yo, ok, me rompe la bolsa, y sale el agua, así toda disparada, y ya sé que, ok, eso sí se dio, que se rompió por completo, porque pues con la primera bolsita, pues salía, de chorrito en chorrito, y me dicen, cuando sientas ganas de pujar, pues pújale, y ya no sentí tanto dolor, yo no sé si porque, ya me había hecho un poquito más, efecto la epidural, pero, yo tengo dudas, que me inyectaron muy poquita dosis de epidural, porque sí sentí también, sentía las contracciones, no tan dolorosas, pero las sentía, y en dos pujos, salió mi hijo, Gabriel, y él nació a las 4.52, gracias a Dios, no necesitaron incubadora, de hecho, cuando nació mi hijo, Matías, empezó a llorar, cuando nació mi hijo, Gabriel, nada más hizo un pequeño llanto, así de, y se detuvo, y yo me quedé así de que, ¿por qué no llora? todo está bien, ¿por qué no llora mi hijo? ¿por qué no llora mi hija? mi hijo, y empecé, como que a preocuparme, de por qué no llora, y dice, madre, tranquilízate, están los, este, pediatras aquí, se están encargando, tú tranquila, están bien, entonces a veces están bien, gracias a Dios, están bien, mi hijo, Matías, pesó, era más chiquitito, pesó 2 kilos, 210 gramos, y mi hijo, Gabriel, pesó 2 kilos, 485, me hicieron una videollamada, con mi esposo, para, mientras atendían a mis hijos, me hicieron una videollamada, con mi esposo, me dijeron, ya nacieron los bebés, y yo así de, y él, ya, ya nacieron, y pues mi esposo, se había regresado a la casa, estaba, de hecho, durmiendo, acá, muy descansando el señor, pero bueno, me hicieron una videollamada, yo súper contenta, súper contento, les mostraron a los bebés, así en la videollamada, en las obstetras, haciéndome videos, sacándome fotos, me mostraron la placenta, de hecho, estaba así como que unida, o sea, voy a poner una foto por aquí, estaba así como que unida, pero eran dos placentas, me entregan a mis bebés, primero me entregan a uno, después a otro, y es algo, una emoción que, que te llena, que dices, finalmente están aquí, están aquí conmigo, y aquí no se van, no sé, muy bonito, nos tenían, me tenían ahí, los pegaron al pecho, a los dos, y fue una emoción muy bonita, yo le digo a mi esposo, yo creo que si tú hubieras estado conmigo en el parto, tú no hubieras resistido, mi esposo es muy sensible, a la sangre, entonces yo creo que él se hubiera desmayado, y digo, por algo pasan las cosas, él me acompañó, en mi parto con Valerie, pero el parto de Valerie, fue muy bonito, y este fue muy intenso, yo lloraba mucho, estaba muy sensible, me dolía todo, y digo, bueno, por algo pasan las cosas, pero, gracias a Dios están bien, yo estoy muy feliz con ellos, han sido días ahorita, muy difíciles, porque se duerme poco, muy cansado, estar con los dos bebés, estar también con mi hija, pero estoy llena de amor, llena, llena de amor, mis amores, el corazón es de mamá, quien los ama, mi amor, quien los ama, mis amores, pero pues bueno, aquí estamos, aquí les cuento, cómo fue esta historia, muy bonita, muy intensa, muy sufrida, pero muy agradecida, muy agradecida, porque los dos están, súper bien, y somos una familia ahora de cinco, y pues bueno, esa es mi historia, espero que les haya gustado, no se olviden de regalarme sus likes, y suscribirse a mi canal, y espero tener un poco más de tiempo, para seguirles grabando videos, así que nos vemos en el próximo video, chao, 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 ¡Gracias!